Welcome to this Sherry Test. En el próximo minuto, sobre precisamente el Consejo Regulador. No hay que olvidar que se cumplen 80 años de la creación de la denominación de origen y que hablamos del Consejo Regulador más antiguo de España. Pues efectivamente estamos celebrando lo que fue la promulgación de la primera ley del vino de nuestro país en el año 33, que ya preveía cuáles podían ser las regiones vinícolas españolas que podían acceder a esa nueva figura que se creó, que era la denominación de origen, no era solamente Jerez, había hasta veintitantas regiones vinícolas que podían optar a ese estatus de calidad especial, que era la denominación de origen, pero sí es cierto que los bodegueros y los viticultores de Jerez fueron los que tenían más trabajo hecho, los que sin duda lo hicieron mejor en su momento y los que más rápidamente pudieron constituir la institución que vela por la denominación de origen y su reglamento correspondiente que se publicó en enero del año 35. El Consejo Regulador, por tanto, nace con la clara misión de velar por un producto genuino propio, con unos parámetros que lo localizaban en esta zona, en el marco, y que propiciaban... Pues sí, nuestras funciones, bueno, la fundamental es esa, como tú dices, no velar por la denominación de origen, lo que pasa es que eso tiene muchas facetas, por decirlo así. En primer lugar, yo creo que hay que decir que el Consejo Regulador es la representación de todas las personas, de todas las empresas que hacen posible el vino de Jerez. Cuando digo vino de Jerez, digo vino de Jerez y el resto de las denominaciones que tenemos, como la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, el vinagre de Jerez... Por tanto, para ser una buena representación de esas personas, de esas empresas, pues lo que hacemos es cada cuatro años tener elecciones, se celebran elecciones mediante las que se eligen a los 20 vocales que se sientan precisamente en el pleno, en el salón de plenos que podemos ver ahora mismo en las imágenes. En ese salón de pleno, pues es prácticamente todos los meses, o al menos una vez cada dos meses, pues se reúne el pleno para decidir sobre todos aquellos aspectos que sean de interés para la denominación. Por tanto, la primera función es representar, ser la representación del sector del Jerez. Pero luego tenemos otra serie de funciones que yo agruparía en tres grandes bloques. Por una parte, nosotros somos certificadores. De alguna forma, lo que hacemos es garantizarle a los consumidores que ese vino que ellos buscan, que ese oloroso, que ese fino, que ese cualquier otro tipo de vino, con la denominación de origen en Jerez, pues es justamente eso, un vino hecho en Jerez o en el marco de Jerez y hecho con todos aquellos procedimientos tradicionales que están perfectamente regulados en nuestro pliego de condiciones. Por tanto, certificamos también productos. Otro bloque importante tiene que ver con todo lo que es la defensa jurídica, la protección de nuestros productos, que como sabes perfectamente son frecuentemente imitados. Nuestro nombre es usurpado en más de un país por todo el mundo. Bueno, la imitación es el mejor de los homenajes, dicen, pero la verdad es que nos hace mucho daño porque generalmente se trata de productos de ínfima calidad y entonces en algunos países, y Estados Unidos es un clarísimo ejemplo, pues para el consumidor no conocedor, el nombre Sherry, pues tiene unas connotaciones que no son precisamente de alta calidad. Entonces, ese trabajo también lo hacemos del Consejo. Y finalmente, la última función o el último bloque importante sería el de la promoción, es decir, divulgar las bondades de nuestro producto y hacer que todo el mundo lo conozca. La composición, hablamos de un ente público-privado, bueno, tiene un organigrama también de trabajo muy preciso, ¿no? Pues sí, nosotros somos lo que se llama una corporación de derecho público, sería, bueno, para los que no son muy avesados en aspectos jurídicos, pues sería algo parecido a un colegio profesional o a una cámara de comercio. Tenemos una base privada, que como te he dicho, pues la constituye ese pleno que se conforma cada cuatro años mediante unas elecciones, pero luego ese pleno que a su vez elige a un presidente es como si dijéramos el Consejo de Administración. Luego tenemos una plantilla, una dirección general y por debajo por los distintos departamentos. Hay un departamento que lleva todos los aspectos de control y certificación, otro que lleva los aspectos de promoción, por supuesto un gabinete jurídico, en fin, como cualquier otra empresa. Estamos hoy celebrando este magnífico World Cherry Day, 80 años de la denominación de origen. Por último, César, sí me gustaría mirar atrás y también, bueno, rendir nuestro pequeño gran homenaje a todas las personas que trabajaron por el Jerez desde esta institución, ¿no?, a lo largo de estos años. Bueno, esto es un sistema de soleras. Esto no tiene ningún sentido ni tendría ninguna... Es decir, no seríamos lo que somos sin todo lo que han ido construyendo las muchísimas personas que han venido antes que nosotros. Y como el papel de un enólogo en Jerez es un papel que está indisolublemente unido a lo que han hecho el resto de los enólogos anteriormente, la selección de esos vinos, el mantenimiento de las sacas y rocío, bueno, pues exactamente igual en una institución como la nuestra, trabajamos sobre lo que han hecho los que han estado antes que nosotros y trabajamos para dejar este legado a los que vengan después de nosotros. Son 80 años y pensamos seguir dando guerra muchos años más. Perfectamente, pues César, no nos queda otra, evidentemente, que alzar la copa, brindar por este día y también por esos 80 años del Consejo Regulador y que pasen otros 80 y otros 80 y otros 80. Muchísimas gracias. Y a usted ya. Salud. Salud. Y nosotros vamos a catar este vino, pero también les invitamos a que caten porque en este programa les vamos a ofrecer también catas para que ustedes aprendan y conozcan más en profundidad cómo son nuestros caldos. Como les decía, nos vamos a marchar ahora de cata de dos excelentes vinos. Les hablamos de la manzanilla y también del vino fino. Manzanilla. Vino elaborado a partir de uva palomino, la variedad más extendida en el marco de Jerez. El mosto se somete a fermentación completa y se encabeza hasta 15 grados. Ha tenido una crianza de entre 3 y 6 años bajo el manto de levaduras conocido como velo de flor. Su envejecimiento se realiza exclusivamente en bodegas de Sanlúcar de Barrameda. La proximidad al mar y los vientos de poniente otorgan al vino características diferenciadoras. La manzanilla fina tiene un color entre amarillo pajizo y dorado pálido. Su aspecto es brillante y ligero y apenas forma lágrima en la copa. Su aroma es punzante, con predominio de las notas de levadura, almendradas, si bien en este caso detectamos una típica nota floral, delicada, que nos recuerda a la flor de la camomila. En boca es un vino seco y poco ácido, especialmente ligero en el paso de boca y con una nota de elegante amargor. Nos deja una sensación fresca y en fase retronasal vuelven las notas almendradas y de camomila. Disfrutar la manzanilla. Para disfrutar la manzanilla en todas sus cualidades, debemos servirla bien fría, entre 6 y 8 grados. Por encima de todo es el vino del mar. Acompaña especialmente bien a los mariscos, pero también van con todo tipo de pescados, fritos a la plancha o en guiso, como el arroz de marisco o a la marinera. Su baja acidez le permite acompañar sopas frías como el gazpacho o el ajo blanco e incluso ensaladas o escabeches. El vino es un vino elaborado a partir de uva palomino y al igual que la manzanilla, el mosto se somete a fermentación completa y se encabeza hasta 15 grados. El vino es envejecido, protegido del oxígeno, gracias al velo de flor, por un periodo medio de entre 3 y 6 años. Esta crianza, denominada biológica, se realiza mediante el tradicional sistema de criaderas y solera. El vino presenta un color entre amarillo pajizo y dorado muy pálido. A veces presenta unas notas aceitunadas y en los más viejos unas ciertas notas anaranjadas. Su aspecto es brillante y ligero y apenas forma lágrima en la copa. Su aroma es punzante, muy vertical y en él predominan las notas de levadura, típicamente almendradas, con recuerdos herbáceos y de masa fresca de pan. En boca es muy seco y poco ácido, con una estructura ligera, franco y delicado. Nos deja una sensación fresca con el típico retrobusto almendrado de las levaduras de flor. Disfrutar el fino. El fino debe servirse bien frío, entre 6 y 8 grados, seco, fresco y ligero. Es ideal para el tapeo por su capacidad de limpiarnos el paladar en cada sorbo, lo que ayuda a disfrutar de los distintos sabores en toda su expresión. Es el gran compañero de embutidos y sin duda combina a la perfección con jamón ibérico. También armoniza con aceitunas y encurtidos y con los sabores intensos de las anchoas o los boquerones. Su capacidad de intensificar el sabor de los alimentos lo convierte en el aliado perfecto para pescados y mariscos, incluido el sushi. Pues estamos llegando, ¿qué quieren que les diga? A una hora en la que escuchar cómo se disfruta el fino a la manzanilla está abriéndonos el apetito. Por cierto, que estas catas que les estamos ofreciendo corresponden a un kit de cata que este Consejo Regulador tiene a su disposición, no solo en su sede, sino también a través de Internet. Así que anímense a adquirirlo porque merece muy mucho la pena. Llega el momento de saber que se cuece en las redes sociales. Nos comentan que están participando muchísimos, muchísimas personas a través de tanto Facebook como de Twitter. Recuerden que tenemos un hashtag también preparado, WSDLIF. Pero quien mejor nos puede contar qué es lo que acontece a través de las redes sociales es Belén Roldán. Ella es la Community Manager del Consejo Regulador. Buenas tardes, Belén. ¿Qué nos puedes contar de las redes sociales? Pues hola, buenas tardes, Antonio. Pues es sorprendente cómo todo el mundo está interactuando a pesar de las franjas horarias existentes en todo el mundo. Pues mira, hemos conseguido un alcance en redes que es increíble. Hemos conseguido que 18.368 usuarios envíen tweets a nuestros vinos de Jerez y también al World Sherry Day. O sea, es una cifra bastante considerable. Una cifra espectacular. Y además a esta hora de la mañana que llevamos prácticamente una hora de programa tan solo. Desde México están interactuando con nosotros cuando creo que ahora mismo son las seis y media. Si no son, perdón, las cinco y media de la mañana. O sea que es algo bastante sorprendente. Desde Tokio también tenemos ahora prevista una videollamada, una videoconferencia. Porque están ahora mismo celebrando diferentes eventos. Y qué más decirte, bueno, pues que nos están llegando a nuestro concurso del World Sherry Day. Vinos de Jerez muchísimos tweets de diferentes personas que nos cuentan su experiencia y cómo están celebrando el World Sherry Day. Pues bien, nos están contando sus maridajes, cómo quieren celebrarlo, perdón, si bien con amigos, si bien con personal de su trabajo. Y la verdad es que estamos en continuo movimiento, contestando a cada minuto. Y acabamos de analizar el último tweet bridge. Y la verdad es que es impresionante, es impresionante. Perfectamente. Por cierto que también estarán siguiendo por video streaming el programa, muchos de ellos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues hablabas antes, Belén, de una videoconferencia, si te parece. Vamos a abrir esa puertecita al mundo desde el Consejo Regulador. Y creo que nos vamos a marchar a Tokio. Para ello damos la bienvenida a esta hora también a Carmen Aumezquede. Ella es la jefa de promoción del Consejo Regulador. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Y como se suele decir, tú ya es el protagonismo ahora, nos marchamos por arte de magia y de la tecnología hasta Tokio. Se dice pronto para vivir también el World Cherry Day con estos buenos amigos. Efectivamente, Japón ha sido uno de los países que más se ha movilizado para el World Cherry Day. Y queríamos estar presente en directo con uno de los eventos que se desarrolla en la capital japonesa, en Tokio. Allí tenemos a Yoshiko Akeji. Yoshiko. Hola, Yoshiko. Yoshiko, hola. Buenas noches. Buenas noches, Yoshiko. ¿Qué hora es en Japón ahora mismo? ¿Qué hora es? Ahora, pues estamos en la plena hora de la cena. A las siete y media por ahí. Estamos cenando. Fenomenal. De maridaje. Una cena maridaje. Cuéntanos un poco más de vuestra actividad del World Cherry Day. Yo necesito este plato que es para el vino. Estamos en el restaurante muy tradicional de Japón, que se fundó en el año 1830. Así que la comida es muy, muy, muy tradicional. Y estamos probando el maridaje con dos parios tipos de vinos de Jerez. Fenomenal. Y estamos ahora con el vino. ¿Estáis comenzando la cena? Sí, sí, sí. Comida tradicional japonesa y vinos de Jerez. Una combinación magnífica, ¿no? ¿Cuántas personas sois? Ha sido magnífica, ¿eh? Sí, combina perfectamente bien, porque utilizamos muchas canciones de condimentos muy difíciles de Japón, que es perfecto para el vino de Jerez. Muy bien. ¿Cuántas personas estáis cenando ahora, Yoshiko? ¿Cuánta gente? En el restaurante somos veinte y tantas personas. Veinte y tantas personas. Y ha sido Tomoko Kinura la persona que ha preparado el evento, ¿no? Tomoko Kinura. Hay... Y mucho novia también. Nosotros somos formadores del vino de Jerez. Organizamos esta cena. Muy bien. ¿Y hay algún otro evento que te gustaría destacar de los que se hacen en Japón, Yoshiko? ¿Algún otro evento de los que se hacen durante estos días? Cuéntanos algún otro evento. Ah, bueno, sí. En Tokio hay muchos otros eventos y cenas y casas en los restaurantes y barrios y otras ciudades como Kyoto y, pues, Okayama y Kumamoto y Kagoshima y por todo el Japón. Por todo el archipiélago japonés se están haciendo eventos. ¡Qué maravilla! Es el segundo país con más eventos de todo el mundo, Japón. Os damos la enhorabuena. El próximo año tenemos el primero, ¿eh? Efectivamente. Seguro que el año que viene nos toman la delantera también a España. Yoshiko, pues, un abrazo muy fuerte desde Jerez. ¡Feliz World Sherry Day! ¡Feliz World Sherry Day! Brindamos con vosotros. ¡Kampai! ¡Muy bien! ¡Kampai Yoshiko! ¡Sayonara! ¡Adiós! ¡Sayonara! ¡Adiós! 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 Muy bien, fantástica esa videoconferencia que ver. Yoshiko Akei, que es la representante del Consejo en Tierra Nipona. Bueno, pues, ya ven ustedes qué gran ambiente y, sobre todo, suculenta y gran cena de la que están dando cuenta a esta hora de la tarde aquí en Jerez, de la noche allí. Nos marchamos. Vamos a seguir con temas muy interesantes, sobre todo el que viene es realmente espectacular. Ya verán por qué. Porque nos hemos traído la viña hasta la bodega San Ginés de la Jara. Ahora se lo explico, pero si les parece vamos a quedarnos conociendo también el saludo de otros muchos buenos amigos que se han querido sumar a esta celebración del World Sherry Day. Desde Bodega Williams en Jerez, quisiera hacer un brindis por el World Sherry Day con esta copa de canastro. ¡Salud! ¡Gracias! 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 Bueno, Sánchez Ramate, would like to toast with a glass of NPU for the World Sherry Day. Saludos a Bebe Jerez. Saludos a Bebe Jerez. Hola, soy Alejandra Paez, de Bodegas Diosvaco. Aquí las hijas de José Paez, os invitamos a que nos visitéis en nuestra bodega. Y os deseamos un feliz día mundial del vino. Brindemos. Happy World's Sherry Day. Congratulations. Bueno, pues no se crean, se lo decía anteriormente, pero no se crean que estamos en la viña. Aunque nos hemos querido traer un pedacito de viña hasta la bodega San Ginés de La Jara. ¿Por qué? Porque queremos mostrarles no solo faenas en bodega, como venimos haciendo, sino también queremos mostrarles esas faenas que son vitales en el mundo de la viña para que al final las cepas, las vices, den sus frutos y se pueda hacer el vino. Una de ellas, preciosa, también requiere de mucha sapiencia, es el injerto en espiga y el injerto en yema. Para hablarnos de todo ello, a la vez que lo realiza, in situ, en directo, aquí damos la bienvenida ya a esta hora a José Manuel Arana, él es capataz de viña de González Vía. Bienvenido. Muchas gracias. Ya tuvimos la ocasión de hablar cuando la poda, hace unos meses lo pasamos muy bien en viña. También cómo lo vamos a pasar conociendo cómo se hace y por qué un injerto en espiga y en yema. José Manuel, ¿por qué se realiza el injerto en yema? Vamos a ver, de mucha gente es conocido que cuando entró la filocera se perdieron las vidas en España, Francia y en muchos sitios. Entonces, a raíz de ahí se metió una vid no vinífera, que tiene un patrón bastante resistente a la filocera, pero claro, luego teníamos que transformarla, transformarla en la uva, para hacer más claro, en la uva que queríamos tener. En este caso aquí, en el marco de Eres, evidentemente, la uva de palomino. Claro, con la vinífera jerezana. Exactamente, entonces teníamos que coger madera de una palomino y injertársela en el patrón que previamente habíamos seleccionado para que fuera resistente a la filocera. Y esa acción es el injerto y tenemos dos modos de hacerlo en espiga y en yema. ¿Así te parece? Vamos explicando primero el de espiga. El de yema. El de yema, primeramente, y nos comentas cómo se realiza, ¿así te parece? Hacemos primero el de yema por el movimiento que sufre el injerto. Bien. Esta planta se pone en el mes de enero. Bien. Entonces, la esperamos hasta el mes de septiembre, que es cuando vamos a injertar en yema toda la plantación. Entonces, si quieres, empiezo a hacer. Claro, perfectamente, yo te acompaño. Aquí tengo mi herramienta, la cual es una navaja bastante peligrosa, porque el corta es muchísimo. Sí, hay que tener cuidado. Y la planta que previamente hemos seleccionado, que en este caso, como hemos dicho antes, es uva de palomino. Bien, perfectamente. En primer lugar, tenemos que hacer lo que le llamamos un cajuelo, le decimos aquí, que es una incisión en el patrón, donde luego, a posteriori, tenemos que introducir la yema. Muy bien. Le damos un corte hacia abajo, profundo. Luego, uno más arriba, que vaya buscando la terminación del anterior. El corte primero, efectivamente. Eso, para que nunca cerra el patrón. Bien. Le damos un poquito más. Y ahora, le damos un corte hacia arriba, que es donde luego tenemos que meter lo que le llamamos la peineta, la peina de la yema. De la yema. Le damos un corte hacia arriba y limpiamos la base bien para que quede la yema bien situada. Y quede limpia, ¿verdad? De eso, que quede esta base limpia, que es donde la yema tiene que descansar. Sí, porque esa yema va a beber después de los vasos. Exactamente. Ahora tenemos que irnos a buscar una yema que, bueno, más o menos tenga el mismo hueco que esto. Cogemos una mayor. Vamos a ver una yema de esta. Vamos a ver si está buena. El corte que hemos hecho hacia arriba lo tenemos que hacer aquí hacia adelante para que sea lo que es la peina de la yema. Bien. Y ahora tenemos... O sea, hemos cogido una yema y hemos cortado hacia arriba, ¿no? Y ahora tenemos que darle un corte en lo que le llamamos el tacón que tenga la misma dirección que este. Bien. Menuda la voz, José Manuel. Bueno, esto ya es costumbre. Para ti será fácil, ¿verdad? Eso es. Mira. Lo metemos hacia arriba. Espera un poquito porque me ha resultado un poquito grande. Todo tiene... Qué precioso. Fíjense ustedes cómo se está injertando la yema, ¿eh? De ahí nacerá en el futuro... Aquí lo que pasa es que me cuesta trabajar por el tema de... Un despertador del... Del tiesto este. Mira. Entonces, metemos la yema de forma... Que no quiere entrar... A... Y quiere entrar a lo más alta posible. Perfectamente. Parece que hubiera estado toda la vida ahí, José Manuel. Exactamente. Esto queda aquí como si hubiese sido una cosa natural. Y ahora... Qué maravilla. A continuación, le hacemos un ligado con este material que se llama rafia. ¿Rafia? Rafia. Este material es un material que ahora mismo es muy duro, muy resistente, pero cuando luego con la humedad se va estropeando. Bien. Lo cual, cuando el patrón sigue engordando, se parte y no ahorca la planta. Perfectamente. Y cae y no... Eso. Eso. Le damos una vueltecita por arriba. Pues lo damos por debajo. De nudos también bien te veo, José Manuel. No es la primera vez. Qué barbaridad. Esto es lo que yo le decía cuando hablamos de las faenas de viña y las faenas de bodega y de personas como José Manuel que mantienen viva este tipo de oficio, ¿no? Es precioso, ¿no? Y ya la tenemos ahí dispuesta para que en el mes de marzo del año siguiente empiece a brotar. Ya tenemos ese injerto en yemas. Exactamente. ¿Nos vamos con el de espiga? Nos vamos con el de espiga. Venga, nos vamos al otro. El de espiga es un injerto, diremos, para remediar la que se nos haya perdido. Si el de yemas no ha cuajado el todo... Claro, no ha cuajado, pues entonces nos vamos al de espiga y hacemos lo que decimos aquí, emparejamos el campo para emparejar. Perfectamente. Este hay que coger y cortarlo. Lo vamos a cortar por aquí. Vamos a ver que yo vea un sitio que esté buenacito. Por aquí mismo. Ahí va. Se corta. La parte aérea se elimina. Se elimina. Eso es. Y ahora aquí hacemos una incisión en el centro, en lo que es la médula del patrón. Del patrón. Rajamos aproximadamente, no mucho, unos 4 o 5 centímetros. Ajá. Perfecto. Rajamos y va. Ahí va. Le colocamos una rafia antes para que cuando vayamos metiendo la púa que no se abra. O sea, suerte. Sí, que vaya haciendo un poco de sostén. Exactamente. No se aprieta mucho, no es justo, ¿no? Eso es. Bueno, y ahora vamos a hacer una espiga, que es lo que meteremos aquí. De ahí el nombre. Eso. Es decir, vamos a hacer... En la espiga hay que cogerla y hacerle... En una cara se le tiene que ver la médula del sarmiento. Bien. Pero en la otra cara no. Protegida. En la otra, bien. Entonces, nos vamos aquí a esta cara. En profundidad. ¿Veis? Se le ve su médula. Sí, lo podemos mostrar para que lo vea el público. Exactamente. Hemos llegado a la médula, por este lado, pero por el otro le damos la vuelta totalmente protegida. Muy bien. Este se le da... Un poquito nada más, ¿no? Un poquito. Y ahora le hacemos lo que decimos aquí, un hombrillo. El hombrillo no es nada más que para que asiente en el patrón y no raje demasiado. Entonces, hay que hacerlo parejito. Sí, es como un apoyo. Eso es. Que en un extremo tenga un tope para que no siga... Efectivamente, no siga hacia abajo. Muy bien. ¿Veis? Y que esté lo más recto posible para que entre por el parejo. Esta es la espiga de un hombrillo. Luego hay más cantidad de dos hombrillos, de orejillas, tal y cual. Pero esta es la que se hace aquí. Y ahora lo que sí tenemos que tener mucho cuidado al meter la espiga es que quede totalmente... En la médula, digamos, ¿no? No, no, no. En la parte de fuera de la diembra. Ah, perfectamente. Del plantón. Seguimos que sí. Ahí. Si... Si miras aquí... Me voy a ir por el otro lado, José Manuel, que tengo mejor visibilidad. ¿Veis? Perfectamente. ¿Veis que está totalmente en línea con la... Con la soma por esa parte, con la... Exactamente. Pero tiene que estar rozando la cáscara porque sabemos que la aproximación a ella es lo que hace que después la célula se une y brote. Y haga un agarre injerto. Y brote perfectamente. Esto lo... Muy bien. Lo ligamos. Pues así lo terminamos. Se liga, se amarra bien. Y este brote, a los 40 días de estar injertado, ya lo tenemos... Ya está... Perfectamente. Me metiendo dos yemas y ya está todo esto. Ahora le ponemos aquí un tutor, ¿eh? Porque eso sí quiero decir que estos injertos hay que taparlos con tierra. Bien. Para que no se airee. Exactamente. Le ponemos aquí un tutor, ¿eh? Y le... Lo atamos aquí. Para que no vaya desviándose en exceso, ¿no? Exactamente. Se le va dirigiendo. Cuando brote... Muy bien. Cuando brote la yema, la conducimos por el tutor hasta que llegue a su altura. Pues ha sido, José Manuel, una auténtica maravilla esta lección práctica en una bodega, aunque parezca mentira, pero de dos injertos que se suelen realizar en la viña. José Manuel, muchísimas gracias. Ahora te invito y invito a todos los telespectadores, señoras y señores, a que se queden con un fragmento de la conferencia que se está pronunciando, llevando a cabo también en esta sede del Consejo, y que nos lleva a hablar y a escuchar y a conocer del Jerez y la época fenicia. Se inicia una conferencia que brinda, que llega gracias a la participación de la Asociación Andaluza de Enólogos. ...a Vieno, Estrabón... O sea, que no es que se ha dicho, porque sí, hay documentos escritos y documentos y testimonios en... Bueno, en restos. Aquí este va a esperar para que vierais toda la difusión, pensar que la agricultura la tenemos... ...seamos parte de esta zona, ellos están aquí, y cómo se va difundiendo. Y nosotros estamos prácticamente hacia el 6.000, donde ya empezamos a cultivar. El ánfor, el primer contenedor de la historia, es otro fósil indicador que nos cuenta mucho de ello. Posiblemente el vino fue un descubrimiento occidental. En algún contenedor se dejan restos de uva, en una choza, que pasa en el invierno, fermenta... ...y se encuentran con esa rica producción, que luego tan importante ha sido en el Mediterráneo. Bueno, pues Esperanza Serra es la experta que está llevando a cabo esa conferencia... ...en el Salón de Plenos del Consejo Regulador. Y vamos a dar la bienvenida también a esta hora de la tarde, ya la veían en la videoconferencia con Tokio... ...a Carmen Aúmez, que es responsable, jefa de promoción del Consejo Regulador. Bienvenida de nuevo, Carmen. Muchas gracias. Fantástica la conversación y ese diálogo que hemos establecido con Tokio, se dice pronto. Es una maravilla que los japoneses responden tan bien. Es un mercado tan interesante para los vinos de Jerez y están ávidos de cualquier tipo de propuesta... ...que les llegue desde Jerez y desde España y la verdad es que, bueno, lo hemos comprobado hoy. Si hablamos de promoción, una de tus responsabilidades, tus tareas en el Consejo... ...tenemos que mirar inevitablemente a Copa Jerez, el concurso más internacional de maridaje con vinos de Jerez... ...que existe en el planeta, me atrevo a decir. Pues seguro, nos podemos atrever a decirlo. Copa Jerez es un concurso internacional de maridaje con vinos de Jerez en el que participan siete países diferentes... ...que son los siete países que son los principales mercados de vinos de Jerez. ...y consiste básicamente en equipo de chef y sumiller de restaurantes en activo... ...pues que elaboran su propio menú con vino de Jerez, la mejor combinación de un entrante... ...un plato principal y un postre para conseguir la armonía perfecta. Entonces, pues como digo, es un concurso único porque es internacional. Son siete países, España por supuesto, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Estados Unidos. De cada uno de esos países hay una final nacional, un ganador, un equipo de chef y sumiller... ...que cada dos años viajan a Jerez. Este año, el 15 de octubre, tendremos nuestra final internacional de Copa Jerez. Y, bueno, la verdad es que el concurso sintetiza un poco todo lo que significan los vinos de Jerez. Internacionalidad, versatilidad, vino gastronómico por excelencia. Se trata de un poco incentivar la creatividad del propio trabajo que se hace en el restaurante. No es un concurso de cocina, no es un concurso de vino, es las dos cosas a la vez. Y, en ese sentido, es único en el mundo. No hay otro que combine el trabajo de la cocina y de la sala y que, al fin y al cabo, es la experiencia gastronómica completa. Esta labor de promoción, evidentemente, supone que cada vez más la gente es consciente, en definitiva, de que se puede comer con Jerez. Lo decíamos anteriormente con Beltrán, desde unos entermeses, primer plato, segundo, principal, hasta llegar al postre. Efectivamente, el carácter versátil de los vinos y, sobre todo, gastronómico. O sea, son 100% vinos para disfrutarlos con comida. Tienen unas notas gustativas tan particulares que, muchas veces, para combinar con determinados platos, no solamente son una opción, sino probablemente la mejor. Los amontillados son muy versátiles, los finos, las manzanillas, los olorosos, son vinazos que deben estar en su sitio y, por supuesto, en la mesa. Por cierto, que el año pasado, cuarta edición, si mal no recuerdo, por fin España se alzaba con el triunfo, ¿no? Efectivamente. Las anteriores ediciones, las dos primeras fue Reino Unido, el equipo ganador, la tercera fue Holanda y, el año pasado, finalmente, el equipo, un restaurante de Murcia, se llama El Taller de Casa Blanca, hizo muy buen papel y salió equipo ganador, sí, sí. Bueno, y este año, ¿cómo se presentan las cosas? Ya tenemos los finalistas, será en octubre, ¿no? Efectivamente. El 15 de octubre, en la cita en Jerez, tenemos los finalistas de todos los países, excepto de Estados Unidos, cuya final nacional va a ser en Nueva York a principios de julio. Ya, a partir de ahí, traeremos a todos en octubre para Jerez y, pues bueno, de ahí saldrá el menú ganador de esta quinta Copa Jerez. Todo suma, evidentemente, todo suma en esta Copa Jerez, pero si miramos al jurado, evidentemente, porque es un jurado, año tras año, de una calidad irrefutable. Hablamos de Yuli Soler muchos años, hablamos del apellido Roca, fíjense ustedes que ha sido considerado el mejor restaurante del mundo este año. En fin, Jansi Robinson, Master of Wine, en fin, el jurado también es pieza clave en la categoría que se le da a este certamen. Efectivamente, tenemos grandes aliados entre esa gastronomía de élite y la verdad es que no nos cuesta nada encontrar al mejor chef del mundo, a los mejores sumilleres del mundo, que se alían con nosotros para intentar que ese mensaje que ellos ponen, o sea, ellos practican en sus restaurantes, ellos en su menor maridaje, utilizan muchos vinos de Jerez y que eso cale al público general y que realmente, pues, el uso gastronómico de los vinos sea mucho más extendido. Y por último, Carmen, en tu labor de promoción, hablamos de Copa Jerez en octubre, pero bueno, ¿en qué está inmersión en estos momentos el consejo? ¿Cuáles son las próximas citas que nos puedes recordar? ¿En qué estáis pensando? Bueno, tenemos ahora mismo una inmersión muy importante en temas de redes sociales, constantemente con nuestro perfil de Facebook y de Twitter. Y bueno, estamos iniciando acciones en restauración local, queremos, sobre todo en bares y en restaurantes de la zona del Marco de Jerez, el puerto Sanlúcar, Jerez, también con Cádiz Capital y Sevilla Capital, este año vamos a empezar a trabajar de manera importante con bares y restaurantes para reforzar un poquito el protagonismo que puedan tener los vinos en sus cartas. Perfectamente. Pues, Carmen, si te parece, vamos a brindar con vino de Jerez por el desarrollo de este World Cherry Day en 28 países del mundo, 5 continentes, por fin que nos faltaba uno, y 200, casi 300 eventos en torno a Jerez. Sin duda alguna, una gran fiesta. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Pues dejamos, señoras y señores, con su permiso me levanto, a Carmen Aumesqued para dar la bienvenida, ahí lo ven, pues a un maestro en esto de los fogones, estamos hablando de José Romero Valdespino de Valdepepe, un lugar muy bien. ¿Y tú qué tal? Fenomenal, aquí estamos. Un sitio espectacular para comer y buena muestra de tu cocina la traes hoy aquí porque queríamos también tener esa experiencia práctica, acabamos de hablar con Carmen, precisamente del certamen Copa Jerez, un certamen importantísimo de maridaje, de cómo comer, tomar un plato con vino de Jerez de principio a fin, y esa es la muestra práctica que queremos hoy también llevarla a todos los telespectadores. Pepe, ¿cómo es posible comer con Jerez desde los entremeses hasta el postre? Todo, todo, todo. Dentro de la amplísima gama que tenemos de vino de Jerez, vamos a utilizar hoy el fino, el amontillado, el oloroso y el Pedro Jiménez. Es un menú completo. Vamos a empezar por el fino. Vamos a empezar, venga, con el fino. Es una ensalada de papas aliñás, que aquí en Jerez llamamos papas aliñás, no patatas, para demostrar que el vino es el único vino del mundo que es capaz de maridar con un vinagre, que es la antítesis de un vino. Y sin embargo, el vino de Jerez, el fino, realza los sabores del vinagre y el vinagre realza los sabores del vino de Jerez. Después vamos a hacer, estamos en plena temporada de atún, de la almadraba, fantástico, un atún rojo. Vamos a hacer un atún salteado, con un salteado, perdón, de tomate, aceituna negra, alcaparra, no puede ser más mediterráneo, un poquito de ajo. Y qué fresquito. Oh, fantástico. Y vamos a usarlo tanto para guisar como para tomarlo después. Yo lo he maridado con un... ¿Este atún, perdona? ¿El atún, su vuelta y vuelta? El atún, sí, a la plancha, vuelta y vuelta y salteado lo hacemos, partimos los ingredientes y después lo salteamos mínimamente. O sea, que quede bastante al dente, bastante crujiente para que tenga todos los sabores y la frescura de las verduras y de la alcaparra y de la aceituna. La presentación también, que no hemos incidido en ella, es algo que entra por los ojos. Evidentemente, aquí veíamos las papas aliñadas que estaban, bueno, pues con ese molde que... Sí, evidentemente la presentación ahora es importante. La terminamos con un poquito de jamón ibérico, por supuesto. Casi nada. Picadito por encima, que realza también con la salinidad que tienen las papas aliñadas. Y el vino fino y aquí lo hemos presentado. Aquí vamos a maridarlo con un amontillado. Bien. Las notas avellanadas, la sequedad, la falta absoluta de azúcar del amontillado, realza y acompasa la grasa. Del atún. Ahora mismo el atún de Almadraba está en plena auge, está lleno de grasa, lleno de jugosidad. Y el amontillado lo complementa fenomenal. Yo pienso que es... Un vino curioso, que va fantástico siempre con el atún, Pepe. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pues seguimos con, ya dejamos, digamos, el pescado, digamos, los entrantes con las papas aliñadas y vamos a un plato, digamos, principal de carne. Sí, es un rabo de toro. Aquí en Jerez también le decimos cola de toro. Yo creo que es el único sitio del mundo donde se le dice cola. Pero rabo de toro está estofado. Qué maravilla. Con verduras y, por supuesto, como en toda nuestra cocina, incorporamos oloroso. En este caso, oloroso. También lo hemos maridado con oloroso. Pienso que es el vino que mejor le va. Pienso que los aromas de antigüedad, de solera, de los olorosos, complementan perfectamente con la carne, sí, la untuosidad de la carne. Por arriba, decíamos, lleva este... Lleva un poco de puré de patata natural. De puré de patata, ¿no? Que complementa muy bien. Sí, complementa y ayuda a que entre la carne bien. Magnífico. A decirlo así. Y nos vamos ahora con el postre. Ya terminamos con el postre. Bueno, el postre es una maravilla lo que intuyo que nos vas a contar. El postre es un sorbete de naranja y miel. Una miel de aquí al lado, del rancho cortesano. Pienso que es de las mejores miel que he probado nunca. Y, sorprendentemente, marida perfectamente con un Pedro Jiménez. Realza el sabor de la naranja y la naranja complementa a la dulzura del Pedro Jiménez. Pienso que es un maridaje perfecto. Que es un maridaje perfecto y ahora para el verano, fresquito, fresquito, buenísimo. Fresquito, fresquito, un Pedro Jiménez también que se marida excelentemente con chocolate, menta, etcétera, etcétera. Con quesos viejos, con quesos azules. Fantástico. Fantástico. Es un vino sorprendente porque, aunque sea muy dulce, pero complementa muy bien con cosas saladas. Magníficamente. Pues José Romero Valdespino de Valdepepe. Muchísimas gracias por estar con nosotros, sobre todo participando a través de la red de redes. También en directo para todos los jerezanos que nos ven en la pequeña pantalla en este World Cherry Day desde el Consejo Regulador. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Feliz Día del Jerez. Igualmente. Pues dejamos a José Romero Valdespino y señoras y señores, vamos a seguir con nuestro particular kit de cata. Si antes nos marchábamos a conocer las cualidades organolécticas del fino y la manzanilla, ahora hacemos lo propio con el amontillado y el oloroso. Amontillado. También elaborado 100% con uva palomino. El amontillado es un vino muy especial, ya que ha recibido un periodo de crianza biológica bajo velo de flor y, posteriormente, ha envejecido en contacto con el aire por la desaparición de dicho velo en una segunda fase de crianza oxidativa. El color del amontillado oscila entre el ámbar y el topacio, llegando en algunos casos incluso a suaves tonos caoba. Suele presentar unas bellas notas anaranjadas, un aspecto brillante y una lágrima con cierta consistencia. En narices, intenso, incisivo, con recuerdos de levaduras procedentes de su fase de crianza biológica, pero con unas notas avellanadas y unos sutiles recuerdos de madera envinada, generados en el envejecimiento oxidativo. En boca es un vino muy poderoso y complejo, cálido y con una acidez equilibrada. Tiene un paso de boca seco y un posgusto muy prolongado, en el que se conjugan las notas de frutos de cáscara y de maderas nobles. Disfrutar el amontillado. El amontillado debe servirse fresco, en torno a los 12 grados. Es un vino de una complejidad exquisita que ofrece combinaciones insospechadas de donde otros vinos no llegan, con ahumados, carnes de caza, pescados azules y con verduras como los espárragos, las setas o las alcachofas. Es perfecto para el consomé y también resulta sorprendente con sabores especiados como el curry. Oloroso. El oloroso es un vino elaborado a partir de uva palomino y mediante una crianza exclusivamente oxidativa. Su especial estructura recomienda, desde un principio, su envejecimiento en contacto con el aire, para lo que si le añade alcohol vínico, se encabeza hasta 17 grados, de manera que desaparece el velo de flor. El oloroso es de color ámbar intenso, que puede ser caoba en el caso de los vinos más viejos. El ribete verde nos habla de un prolongado contacto con la madera. Su aspecto es además denso y forma una lágrima muy compacta al mover el catavino. El nariz es muy potente y complejo. Destacan los aromas de maderas nobles y especias, vainilla, canela, mezclados con los de frutos de cáscara, como las nueces, de tabaco, de cuero, multitud de aromas distintos que se combinan armónicamente. En boca es potente, cálido y amable. Seco pero muy glicérico, lo que le confiere una sensación redonda y untuosa en el paso de boca. De posgusto muy prolongado, en retronasal vuelven las notas de madera, de cuero y frutos secos. El oloroso debe servirse ligeramente fresco, a unos 12 grados. Es un vino de gran potencia y, por tanto, compañero ideal de platos igualmente potentes, quesos curados, carnes de caza, estofados... Es especialmente recomendable con carnes gelatinosa como el rabo de toro o la carrillada. Y si disponemos de un lomo de atún rojo para sellarlo a la plancha, el oloroso será sin duda su acompañante perfecto. Bueno, pues estaba yo muy pendiente de esa cata de amontillado y oloroso. Vamos a dar la bienvenida, continuamos recibiendo a buenos amigos en esta celebración del World Cherry Day aquí en el Consejo. Damos, como digo, la bienvenida a Antonio Reales, el delegado de Turismo, Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Jerez. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, aquí viviendo esta celebración magnífica, sobre todo hablando de Jerez por todos los rincones del mundo, que no es poco. Y entendemos también que es una fantástica iniciativa de promoción. Pues de eso lo vimos nosotros desde un principio, de tal forma que colaborar con esta iniciativa empresarial nos parece magnífico. Bueno, después comentaremos aparte cómo ha empezado, cómo sigue y cuáles son los próximos pasos también. Entre otros temas que me gustaría abordar en estos próximos minutos, Antonio, está el de uno que se presentaba, importante, quiero recordar el pasado mes de septiembre, octubre, que es en definitiva poner en valor el viñedo jerezano en cuanto a actividades que tienen que ver con el ocio principalmente. Y que, bueno, tenéis una referencia clara, lo decíais entonces, en la Toscana, Silicon Valley, en fin. Poner en valor la viña jerezana al margen de la productividad que tiene para hacer vinos. Sí, no, es una cosa fundamental. Dentro del sector enoturístico, el tener nuevas cosas que poder ofrecer a los visitantes. Y, por supuesto, esas cosas que podemos ofrecer es a través de actividades enoturísticas. Enoturísticas y de actividades, pues nace la idea de establecer un plan general para que una serie de viñedos que ahora mismo no se están utilizando, puedan entrar en una dinámica de actividad económica y dinamizar eso de tal forma que podamos poner a la venta esos terrenos, podamos poner también esos terrenos de tal forma que puedan ser unas iniciativas turísticas y comerciales, en las cuales pueden ser, como bien has comentado, parecidas a otras iniciativas que se están haciendo en otros países, como pueda ser Italia, como pueda ser Francia, como pueda ser Estados Unidos. ¿Por qué no tener un hotelito pequeñito con su viña? ¿Por qué no tener una viña igualmente con sus caballos? ¿Por qué no tener una viña también con su mosto? Puede ser también con otras actividades que se puedan desarrollar dentro de lo que es esa zona, que para nosotros es muy importante, como son las zonas norte de la ciudad. Primero el enoturismo en sí, también la posibilidad de tener espas, de enoterapias, en fin. Yo creo que el abanico es amplísimo y es más que interesante esa iniciativa. Partimos de la base que la zona enoturística en la cual vivimos es la más visitada de toda España, con lo cual se nos abre un abanico de posibilidades inmensos, de tal forma que iniciativas como por ejemplo la de hoy, que en el futuro serán todavía más importantes, porque esto es una semilla, una semilla que irá creciendo y por supuesto esas iniciativas se tienen que ampliar con todas esas personas que vienen a visitarnos, de tal forma que ese abanico, una de las cosas importantes va a ser darle iniciativas, darle infraestructura y por supuesto moverlas alrededor de nuestro marco. Desde el Ayuntamiento se ha acogido con mucho interés este World Cherry Day, el Museo Arqueológico tenía previsto también una jornada de puertas abiertas. También, de tal forma que el Ayuntamiento a una iniciativa empresarial, nosotros lo único que tenemos que hacer es colaborar, lo único que tenemos que hacer es apoyarla, porque el sector enoturístico para nosotros es fundamental, es un pie económico para la ciudad importantísimo y dentro de eso también presentaremos la fiesta de la vendimia, de tal forma que estamos encantados de tener una cosa que otras ciudades no pueden tener y esa actividad que tenemos nosotros en Jerez para nosotros es fundamental para el desarrollo económico de la misma. Precisamente, para terminar, le iba a preguntar precisamente por eso, porque estamos hablando de vino, delegado de turismo que lo tenemos con nosotros, la fiesta de la vendimia en septiembre, que ya ha repetido el delegado que quería empezar todos los eventos festivos o de actividades relacionados con anterioridad, de inmersos en el verano, lo que nos puede contar al respecto. Bueno, la fiesta de la vendimia, como te he dicho, se presentará dentro de nada, de tal forma que podemos... Queremos que nos adelantara... Bueno, las fechas ya están previstas, porque ya presentamos ya el año pasado, de tal forma que pueda haber incluso alguna actividad deportiva, conmemorativa, pues un poco antes del mes de septiembre, pero de tal forma que concentremos todo en las fechas del 10 al 15 de septiembre, que son las fechas que teníamos propuestas, vamos, que tenemos ya previstas para la vendimia y, por supuesto, que el vino va a ser lo principal para ella y no solamente el vino, habrá actividades gastronómicas, lúdicas, festivas, igualmente culturales, de tal forma que ensalcemos ese producto tan importante para Jerez como es el vino. Muy bien, Antonio, pues ha sido un placer tenerlo con nosotros, en este marco incomparable de Sáenz de la Jara y brindamos, si le parece, por el World Church Day. Muchas gracias a vosotros por la iniciativa, muchas gracias al Consejo y muchas gracias a Chelsea Anton y a Wolfgang Hess por esta iniciativa que tan magníficamente ha captado y ha sido captada en el mundo. Perfectamente. Salud. 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 ¡Gracias! ...de las excelencias de nuestra tierra, caballo, flamenco, feria del caballo, fiestas de la vendimia... ...todo al final se une con un común denominador que suele estar en nuestras manos... ...y es una copa de vino de Jerez, porque el Jerez es hacedor sin duda de cultura... ...y se va a encargar de contárnoslo en tan solo unos instantes... ...Maria del Carmen Borrego Playas, historiadora, damos la bienvenida en esta bodega también... ...muchas gracias, igualmente, para ti y para todos... ...y para todo el equipo y los espectadores, evidentemente. Muchísimas gracias, digo bien cuando hablamos del Jerez como hacedor de cultura a lo largo de los siglos. Sí, 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 bueno, no he sido yo, el propio Brodel, que es un historiador de primera magnitud... ...decía que ningún elemento alimentario se podía entender si no se estudiaba en el momento y en el tiempo. Esto se ha hecho y se sigue haciendo y se hizo por gente de esta casa, concretamente... ...yo tengo algunas obras publicadas por este Consejo Regulador y compañeros míos de diversas universidades han seguido trabajando sobre eso. Bien, pero a medida que íbamos trabajando sobre el vino como elemento de alimentación... ...nos dimos cuenta que era un elemento cultural, por lo menos yo me di cuenta que era un elemento cultural. ¿Por qué era un elemento cultural? Bueno, pues porque era un elemento que interaccionaba con la sociedad del momento... ...y con el espacio y con el tiempo. O sea, ya se ha visto aquí antes, por otros intervinientes antes de mí... ...que el Jerez no sería lo mismo sin una bodega. Jerez, de hecho, es tan importante que tiene el mismo nombre que la ciudad que lo ve, Jerez y el Jerez. Es algo como muy importante. La economía ha girado siempre sobre, o una gran parte de la economía, sobre el vino. Y, de hecho, estamos hablando de un producto que es muy importante y que da muchísimos puestos... ...o puede dar muchísimos puestos de trabajo indirectos. O sea, que se une la cultura con el beneficio a la ciudad y a la zona, que ya de por sí tiene el vino... ...pero es que, además, encima es positivo laboralmente hablando. Y, bueno, esto es algo que realmente, claro, llama mucho la atención... ...pero actualmente yo iría un paso más allá de la cultura. ¿Y cuál sería ese paso? Creo que el año que viene, por cierto, no sé si está declarado como Año Internacional del Vino... ...o de la cultura del vino. O sea, que... Es que, claro, lo de la cultura al principio, cuando decíamos esto, la gente se queda un poco perpleja... ...pero al final han terminado reconociendo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que yo iría un poco más allá. Yo ya no creo que esto sea cultura pura y dura, sino que esto ya es patrimonio cultural de la zona. Ya va a una altura bastante considerable. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque no es... Es algo que tenemos desde hace muchos siglos. No es algo, una denominación que ha aparecido ahora por generación espontánea. Es algo que ya lleva muchos siglos a cuesta, que se transmite de generación en generación... ...que se va actuando con él. No se queda olvidado, sino que se va actuando con él. Que infiere, esto es muy importante, signo de identidad a la zona. Y a la vez la zona interfiere en él. Y de esta manera, bueno, pues está cumpliendo prácticamente todos los requisitos... ...que te pide la UNESCO en la nueva legislación de 2003. Entonces, yo no sé hasta qué punto no se podría intentar pensar... ...bueno, el Jerez como patrimonio cultural. O sea, que María del Carmen Borrego Plá está diciendo en la celebración de este World Cherry Day... ...en este programa, que por qué no... Sí, que por qué no se estudia la posibilidad de... ...porque yo creo que los requisitos los tiene de sobra cumplido esta denominación de origen. Los demás no lo sé, porque son denominaciones nuevas de España, en muchos casos, pero esta sí. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda el guante, ¿no? Por supuesto, aunque claro, esto evidentemente tiene un trabajo. Esto hay que, hombre, hay que cuidar el vino. Presentar, siempre procurar que tenga, bueno, sus propias esencias... ...que serían la calidad, por una parte. Por otra parte, algo que interesa muchísimo, reseñar muchísimo. Y es que el vino de Jerez no tiene nada que ver... ...que, a ver, mezclarlo con otras sustancias negativas. Cuando yo voy, por ejemplo, conduciendo y me doy un testrazo... ...yo, lo único que se me ocurre es que yo he ido a mucha velocidad... ...pero no se me ocurra remeter con la casa de coche. Esto es exactamente igual, si tú bebes mucho, o te sientas mal, o te pasa algo... ...pero bueno, eres tú que tienes que tener un consumo responsable. Está claro, consumo responsable y la calidad no... Por supuesto, eso hay que hacerlo. Después hay que hacer una promoción imposible. Esto es una promoción nueva, bonita, extraordinaria, que puede servir. Hay que acercar el vino a los jóvenes, que ayer, por ejemplo... ...y esto sí quiero dejarlo porque no lo sabe la gente... ...y me parece que es una primicia. Ayer en el puerto de Santa María, uno de los principales institutos... ...el Santo Domingo hizo un curso, un trabajo de curso, final de curso... ...sobre todos los vinos de la zona, y estuvieron estudiando los niños de la zona... ...y estuvieron viendo las características de bodega, hicieron una cata. Eso acerca a la juventud. Eso es, en definitiva, lo que hay que hacer. Es hacer algo realmente nuevo. Y aparte, crear grupos de opinión también que se trabaje. Y otra cuestión también importante, creo yo, que es defenderlo en todos los foros. Eso está claro. Perfectamente, María del Carmen. Pues nos vamos a quedar con eso y, sobre todo, con ese guante que se ha lanzado... ...de, ¿por qué no?, trabajar para que sea declarado por la UNESCO... ...la cultura del vino de Jerez, que fue un verdadero placer. Igualmente, te digo. Ahora nos vamos a marchar a conocer nuevamente cómo están las redes sociales... ...porque nos están siguiendo también a través de Twitter y Facebook... ...y esto está siendo una gran fiesta en el día de hoy. Esto es lo que hace el Ministerio, que se tenga remangue... ...a ver si podemos sacar esto adelante. ¡Feliz World Share Day! Igualmente, suerte a todos. Bueno, pues damos, lo decía con María del Carmen, damos nuevamente la bienvenida... ...a Belén Roldán, que es quien está siguiendo al dedillo, al minuto, al segundo... ...todo lo que acontece en las redes sociales. Belén, cuando quieras. Pues mira, Antonio, estamos recibiendo muchísimas felicitaciones... ...tanto en Twitter como en Facebook. Pues por este maravilloso programa que estamos realizando en directo... ...y también son muchos los que nos están contando de diferentes partes del mundo... ...su momento World Share Day. Bueno, y por supuesto participando con nuestros hashtags WSD Live. Y os voy a leer algunos tuits que hemos recibido, los que nos han llamado más la atención. Pues desde Madrid, Antonio Bavío, este usuario nos escribe... ...y nos cuenta que está disfrutando de un fino San Patricio con jamón y unas regañas... ...y que acto seguido maridará un oloroso Alfonso con queso curado. También, desde Japón, exactamente en Tokio, recibimos un tuit de Akesha Marikato. Disfruta de su momento World Share Day con una copa de fino y sashimi. Y bueno, también podemos leer por aquí nuestro formador homologado Raúl Vega, desde México. Nos está contando cómo van los preparativos en su establecimiento, en su restaurante Mistral... ...en México DF y cómo acompañar a sus platos con finos, olorosos, cream, medium... ...Pedro Jiménez, las diferentes tipologías de nuestros vinos de Jerez. Y por ahora, seguimos haciendo informes, Antonio, y cuando tengamos más información, pues os la diré. Perfectamente, Belén. Y eso esperamos, además, que estés prestas a contarnos... ...todo lo que acontece en las redes sociales. Recordamos en Facebook, Vinos de Jerez. También en nuestra dirección de Twitter, arroba Vinos Jerez. Y ese hashtag que hemos dado en llamar, WSD Live. Bueno, pues seguimos en directo viviendo esta fiesta, no me cansaré de decirlo... ...del Cherry, el World Cherry Day, en este domingo 26 de mayo. Y damos la bienvenida ya a Enrique Montero, el es ingeniero agrónomo. Una persona que está, no voy a decir muy cercana, es que prácticamente vive en la viña... ...a la que mima y cuida como si fuera uno de sus hijos. No nos cabe la menor duda. Bienvenido, buenas tardes. Nos ha encantado de estar contigo. Con él vamos a hablar de los cuidados de la vid. Algo tan amplio que vamos a intentar resumir en unos poquitos minutos... ...pero que nos parecía también un tema importante. Si ustedes beben buenos vinos es porque también, entre otras cosas... ...se le da un excelente cuido a la viña, de eso se encarga él... ...y de eso queremos hablar. ¿Cuáles son los principales cuidados que hay que tener con la vida... ...a lo largo del año, Enrique? Bueno, en primer lugar, os quiero decir, la buena adaptabilidad que ha tenido la vid de la variedad Palomino... ...al marco de Jerez, no supone que no tenga algún tipo de problemas... ...que en estos minutos que me vas a dar voy a intentar desgralar rápidamente. Venga, pues... A ver. Vamos con ello. De todos modos, estamos tranquilamente conversando. Sí, 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 y además estoy muy a gusto y en esta casa. Muchas gracias. Los principales problemas de la vid de Jerez los vamos a enmarcar en tres grupos. Uno son problemas de tipo de plagas, otro problema de enfermedades y otro problema de alteraciones no parasitarias. Bien. Es fundamental y todos lo entendemos que nuestro principal objetivo es llegar con la uva sana al lagar... ...y pasar los severos controles que impone el Consejo Regulador. Tanto las cooperativas como los bodegueros son los más interesados en que la uva llegue sana al lagar. Evidentemente. Pues entonces tenemos que tomar cuidado para que este tipo de afecciones no suponga un menoscabo en la calidad de la uva. Dividimos estas afecciones, las vamos a dividir en tres grupos, como decía. Uno van a ser las plagas y rápidamente voy a citar las principales plagas que afectan al marco de Jerez. Fundamentalmente la polilla del racimo, que es una plaga que tenemos ya afortunadamente en estos últimos años bastante controlada, pero que ha significado un problema enorme para el marco de Jerez. Gracias a un conjunto de cosas, por ejemplo, al mayor conocimiento de la plaga de técnicos y viticultores, anticipo de vendimias, utilización de productos más adecuados, maquinaria adecuada, el tema de la confusión sexual... ...hemos podido controlar esta plaga que indudablemente hacía mucho daño al viñedo de Jerez. Después, hablando de plagas, podíamos citar rápidamente el mosquito verde, la altica y la araña. Algunas plagas tienen que ver mucho con la climatología, sobre todo con las temperaturas, y otras más que nada también con los vientos dominantes, porque hay plagas como la altica y el mosquito que son voladoras, y hay otras como la araña amarilla que no vuelan, pero que utilizan hojas ya afectadas cuando salen de la cepa afectada y les sirve de locomoción para instalarse en otro sitio y provocar focos iniciales de esa plaga. Y después tenemos, que ya de esto contigo he hablado alguna otra vez, el problema de los vertebrados, sobre todo de los conejos. Oye, parece, es un problema que le afecta no solo a la viticultura nacional, cuidado, sino incluso a la agricultura, que va tomando un... va siendo un problema muy grave. El conejo tiene un hábitat aquí en esta zona, en las autovías, en las líneas de ferrocarril y tal, van colonizando luego la campiña y causa un problema porque roe prácticamente toda la cepa y no solo los órganos verdes, sino el material seco, incluso llega a roer la corteza de la cepa y produce su desecación. Y, además, el problema que tenemos es que los sistemas preventivos son muy costosos, a través de... o rodearlo el viñedo con unas mallas o incluso protectores individuales, que en el caso de viñas jóvenes hay que estar quitando y manipulando continuamente. Total. Como consecuencia del tema... o sea, como para terminar el tema, te diría que conviene que la administración se implique en el problema porque estamos muy, muy preocupados. En el segundo... en el segundo concepto que teníamos de afecciones, como son las enfermedades... Perdona, te estoy escuchando y uno se está preguntando, la verdad que cuando uno pasa por la autovía y ve a izquierda y derecha viña, realmente no nos damos cuenta de ese mimo y de todo ese cuidado que realizáis en la viña. Parece como que es algo que estáis... venga, llegará a septiembre la vendimia y muy bien. Sin embargo, fíjense ustedes, ¿no? Todo lo que hay detrás, ¿no? El cuidado y... Bueno, es increíble. Me alegro que me pregunte esto porque realmente cuando uno ve una copa de vino me gustaría que... Es tanto y tanto lo que encierra, ¿verdad? Se viera lo que encierra. Y el esfuerzo de los viticultores que están durante todo el año... Oye, pensar que en esta zona de aquí las temperaturas durante el verano son muy, muy altas. Y además, con vientos incómodos y después en invierno, aunque no suele bajar nunca de cero grado, pero también hace unos días de mucho frío, vientos de norte, eso exige un esfuerzo tremendo de los viticultores que sinceramente considero que no están bien pagados y que algún día debíamos de hacer en Jerez el monumento al viticultor. Pues mira, antes María del Carmen Borrego Plá hablaba de la posibilidad del vino, ¿no? Como cultura, ¿no? Patrimonio de la UNESCO. Pues también lanzamos el guante, ¿por qué no? De ese homenaje a los viticultores, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Oye, y no me gustaría terminar... Bueno, tú tienes el tiempo que es el que me tienes que decir cuando... Ningún problema, Enrique. No me gustaría terminar, continuando el problema del que hablaba de las afecciones, porque se hace también aquí un esfuerzo tremendo por parte de todo el mundo para atajar a estas enfermedades, como son las típicas del mildio, oidio, podredumbres y tal, y sobre todo afecciones no parasitarias, que como pueden ser los problemas de granizos, los problemas de heladas, los problemas de vientos, que parece que no... que como estamos en el sitio más marino de España y tal, o sea, nadie piensa que aquí, por ejemplo, aunque la lluvia aquí es muy generosa, porque estamos del orden de 580 a 600 litros por metro cuadrado, dependiendo de si estamos más en la zona de noreste, al centro de la campiña. Pero llueve muy poco... esta lluvia se hace muy pocos días al año, prácticamente en lluvias representativas la media está en 49 días, y esto significa que llueve muchísimo en pocos días. Imagínate que en una región, no sé, del norte de España o en Francia incluso, lloviese esto mismo, pero que fuera el doble de días. Entonces nos causa problemas en las viñas, descorrentías y tal, que tenemos que cuidar con maquinaria y tal, después seguramente veréis este tema, y hay que... vamos, el pensar que estamos tan en el sur de España, que no tenemos problemas de aguas y tal, no es así. Y después tenemos el problema de las heladas y los granizos, aunque no muy importante. Hombre, yo sé que si hay algún viticultor... bueno, seguramente habrá muchos viticultores, que me estén oyendo ahora y que me van a reñir, al decir que no causa un grave problema, porque claro, le toca al que le toca. Pero toca con una prioridad aproximada de 7 u 8 años, 7 u 8 veces, o sea, 7 u 8 años cada vez, que no justifica incluso un gasto en seguros agrarios, porque además no se puede asegurar solamente la zona que se puede afectar más, como el caso de la helada de primavera, que son sitios bajos y tal, sino que hay que asegurar todo el viñedo y supone un costo muy inviable. Enrique, de este año último, y ya para terminar muy brevemente, nos comentabas que la uva había sido excelente. Sí. La previsión, el pálpito que tiene Enrique para la de este año, con eso ponemos el punto de final y también brindamos, porque vamos a dar paso a una cata histórica que ahora les contaré. Muy bien, el año pasado, como ya hemos hablado en otras ocasiones, fue una cosecha aquí corta, tuvimos aproximadamente entre un 60 o un 70% de lo que se podía considerar normal. Motivado por la sequía, y aunque la tierra de Jerez, la albariza es generosa y conserva muy bien la humedad, este año hemos tenido las varas de fruto muy cortitas, o sea que hemos tenido menor número de yemas que un año normal. Pero, pero, y aquí está el pero, se presentan unos racimos con un tamaño, yo diría que, ya te he comentado alguna vez, que yo llevo ya cerca de 40 años en esto, y casi no recuerdo un año con unos racimos tan grandes como estos, y con un cuajado, cuajado la floración tan buena como está siendo esta. Quiere decir que auguramos una buena cosecha, y no cabe duda que el viticultor que me está escuchando, pues, aparte de que me dé la razón, va a respirar un poquito, porque se le van a mejorar las perspectivas, que lo están pasando hasta ahora muy mal. Perfectamente, Enrique, pues con esa palabra nos quedamos, brindamos por el World Cherry Day. Muchas gracias por vuestra invitación, y siempre a vuestra disposición, y hasta otra. Y con este brindín nos vamos a marchar también, señores, al acto central de esta programación en directo, y es que vamos a ofrecerles una cata histórica de los vinos, de los mostos que se pisaron en las fiestas de la Vendimia, concretamente, les refiero, los años 1948, 49-50, 1952, 1959 y 1971. Una cata que consideramos histórica, y que va a dirigir y presentar el director general del Consejo Regulador, César Saldaña.